Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Muy buenos días tengan en cada uno de ustedes. Cuanta alegría es volver a encontrarnos al empezar una nueva semana. Hoy estamos exactamente en el día 6 de noviembre y les invito a que juntos podamos abrir la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes que hoy trae como título El joven que quería ser predicador, parte 1. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 6 verso 12 y nos dice ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? Tras leer detenidamente la review, su corazón se llenó de un gozo inefable cuando sus ojos se posaron sobre el escueto, pero impactante, anunció ¿Se busca un voluntario que sirva como jefe de carpeta en el campestre de Texas? Los interesados por favor escriban al pastor RM Kilgore Mientras leía el anuncio, una estampita de preguntas asaltó su mente ¿Será esta mi oportunidad para servir al Señor en su causa? ¿Me convendría dejar mi trabajo e irme de voluntario a un lugar desconocido? ¿Valdría la pena contactar al pastor Kilgore? De hecho, este joven aún no había olvidado aquel día en que había solicitado trabajar como pastor en Iowa y la junta de la asociación lo rechazó debido a sus graves limitaciones para hablar con propiedad Su deficiencia era tan evidente que la primera vez que predicó un sermón en público no pudo hablar, ni siquiera 15 minutos No obstante, con la seguridad de que Dios se haría cargo no solo de sus dudas sino también de sus necesidades, decidió contactar al pastor Kilgore Lo más sorprendente es que no lo hizo a través de una carta Lo que hizo puso de manifiesto la determinación y la firmeza que lo caracterizaría a lo largo de su ministerio Se levantó, compró un pasaje y emprendió el viaje para encontrarse personalmente con el hermano Kilgore Cuando se entrevistó con Kilgore, con toda franqueza le dijo Pastor, como usted habrá notado, tengo problemas para hablar Sin embargo, estoy seguro de que el Señor quiere que yo trabaje en su obra y estoy dispuesto a hacer todo lo que usted me diga que haga La respuesta de Kilgore le confirmó al joven su llamamiento No hay un mejor lugar para aprender que trabajar en un campestre y luego agregó Aquí tendrás buenas oportunidades para predicar Este joven tenía las mismas limitaciones que tuvo Moisés Era torpe para hablar Sin embargo, varios de los discursos que mayor influencia han tenido en el devenir de la humanidad salieron de los labios de Moisés Dios puede tomar una debilidad y convertirle en una gran fortaleza No importa cuán limitadas sean tus habilidades Lo cierto es que Dios siempre te dará la oportunidad de ser útil en su causa No te desanimes Por eso querido amigo, hoy quiero invitarte a que puedas compartir este devocional con el hashtag El Dios de las oportunidades Y antes de irnos, quiero mandar un saludo muy especial a los jóvenes que hoy están cumpliendo años y me refiero a Esther Martínez que se encuentra en Guatemala ya que recibe los saludos de parte de su hermana Jessica De la misma manera, nos vamos hasta Bogotá, Colombia Allá se encuentra Alejandro Dávila Castañeda y recibe los saludos de parte de su tía Marta No podemos pasar por alto a Josué Canaza Él se encuentra en el Perú y recibe los saludos de parte de Jacqueline y su familia Y en Panamá, nuestros amigos Lali y Lili también están cumpliendo años y reciben los saludos de parte de Janet, Janelis y de Johnny De igual modo, Tomás Santamarín León está cumpliendo años y recibe los saludos de parte de sus hijas y de su esposa Y por último, queremos saludar a Yolita Chávez que se encuentra trabajando en Iquitos, Perú y su hermano Robin quiere desearle lo mejor en este día Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes Reciban las bendiciones del cielo y no olviden de agradecer por este hermoso don que es la vida Y a todos mis amigos, gracias por seguirme diariamente No se olviden de compartir estos audios con otros que muchos más puedan sentir el amor de Cristo Jesús a través de la Devoción Matutina para Jóvenes Nos vemos Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!